¡Muy buenas gente! ¿Qué tal chicos? Bienvenidos de nuevo al canal Hoy os traigo otro monitor para aquellos que queráis ajustar todavía más el precio Queráis un monitor gaming potente de una marca como es AOC Que en el mundo gaming pues es de lo mejorcito, ¿vale? Y hoy os traigo un monitor 4K del fabricante AOC Y además de su gama de AOC, ¿vale? Que son los monitores gaming por excelencia Aunque como digo siempre, aparte de para el tema del gaming Esto te va a valer para casi todo lo que te propongas, ¿vale? Pues bueno, vamos a meternos en faena Aquí tenemos el monitor Que ya digo que lo que es estéticamente el diseño es una auténtica gozada y maravilla Aquí tenemos el modelo y es el U28G2XU ¿Vale? Que luego ya, no sé si dependiendo de la ubicación Les meterán algún tipo de nomenclatura Como veis esa barra BK En otro país a lo mejor es otra cosa Pero el modelo en cuestión es este, ¿vale? Luego aquí no echéis cuenta eso que pone precio a partir de 269,26€ Porque eso es otra cosa, ¿vale? Ojalá un monitor 4K, ¿vale? Con estas especificaciones costara eso No cuesta eso, ¿eh? Ojalá Bueno, aquí de entrada ya nos dice Que es un monitor de 28 pulgadas 4K Como veis aquí Que nos da una resolución de 3840 x 2160 Tenemos una tasa de refresco de 144 Hz Tiempo de respuesta tenemos un milisegundo GTG Gris a gris Y luego viene con dos altavoces de 3W Cortito, aquí en ese aspecto cortito Sí que es verdad que trae Que es mejor que traiga dos cortitos Que no traiga ninguno Y luego tiene certificación BESA Display HDR 400 Y que tiene ajuste en altura, ¿vale? Este monitor se podría Se podría, o por lo menos para mí Comparar en gran medida Al LG 27 GN950 Que en otros mercados No es el mismo modelo Pero se puede comparar un poquito ¿Qué pasa? Este es un monitor IPS ¿Vale? Que no tiene el mejor HDR del mercado Por ejemplo El LG este que os digo El GN950 Tiene Nano IPS ¿Vale? Es un plus Un poquito mejor Pero bueno Es una comparativa Bastante Fiel ¿Vale? Luego si seguimos viendo El monitor En detalle Bueno Como veis Si seguís el canal De todos los monitores Que subo Que subo mucho Analizamos un montón Los mejores Los que van saliendo Los más nuevos ¿Vale? Lo que es el diseño Se parece bastante A muchos De los De los modelos Que hace Agon ¿Vale? En este caso Pues como vemos Tiene ahí el orificio ¿Vale? Para meter el tema de los cables Tiene muy poquito marco Casi nada Y luego pues nada Lo que es la base Muy Muy guay Bueno Aquí Ya nos empiezan a decir O ya resumir Que es un panel Con resolución UHD Como hemos dicho 3840 x 2160 Que tiene Una tasa de refresco De 100 Una tasa de respuesta De 144 Hz Para que disfrutes De la máxima fluidez Y un tiempo de respuesta De un milisegundo Que si te da O si a ti Lo que más te gusta Es Jugar A juegos A los RTS De estrategia RPG, etc Donde esto se puede aprovechar más Pues lo vas a disfrutar más Luego si vemos imágenes Está la parte de adelante Esto es lateral Aquí más o menos Otro lateral Como es por la parte de arriba Se puede aquí Como podéis ver Se puede girar también ¿Vale? Que a lo mejor al principio Solamente viste ajustes en altura Y dijiste Uff Ya no se puede hacer nada más Bueno No También se puede girar Para todo aquel que utiliza Monitores Para ver el chat Y hacer otro tipo de cosas Pues se puede ¿Vale? Bastante importante Por la parte de atrás Es brutal Es guapísimo ¿Vale? Como digo Aquí en el centro Muy típico ya El agujero Grandote Para el tema del cableado Tenerlo todo ordenado Pero lo que Ya digo Al nivel de diseño Es una auténtica Maravilla Aquí de lateral Se ve exactamente Igual de espectacular Aquí también Y aquí el tema De las conexiones Y aquí de lado Tenemos RGB ¿Vale? Esto que veis En la parte trasera Eso es el RGB ¿Vale? Que aquí se ve de color rojo Pues tiene también Iluminación RGB ¿Vale? Muy bien De momento Todo bastante guay Pero No todo es bueno Gente Hay una pega Que a muchos de vosotros Seguramente ya Os van a desanimar Pero bueno No todo por el precio Que trae Podría ser exactamente Una pasada ¿Vale? Bueno aquí nos dicen Que el borde estrecho Y el diseño Sin marco Que he dicho yo Tiene muy poquito marco Ninguno Minimizan al máximo La interrupción del pixel Y logran Un puesto de combate Inmejorar Vamos Que tiene muy poquito Marco O cero O ninguno Resolución 4K Muy bien Estupendo La tasa de refresco 144 Hz Aquí pues no nos van a descubrir Tampoco nada Que no sepamos ya Diferencia entre 60 y 144 Hz Un milisegundo De tiempo de respuesta ¿Vale? Movimientos rápidos Y transiciones espectaculares Que se ejecutan Con fluidez Sin el incómodo Efecto Fantasma ¿Vale? Muy bien Efecto Costring Panel IPS Como he dicho antes Un panel IPS Estándar Luego tenemos aquí Como bueno El ángulo 178 grados El habitual Certificación BESA Display HDR 400 Como digo siempre No me importa Lo repito Tenemos 4 versiones 400, 600, 1000 y 1400 Esto es lo mínimo ¿Vale? Hace poco Traje un monitor De 1400 Que era una auténtica locura Pero bueno Pues ahí lo tenemos ¿Vale? Certificación BESA Display HDR 400 ¿Esto qué significa? Pues que nos va a dar Un pico De 400 En aire de brillo ¿Vale? Pero lo normal es que tenga Sobre 300 Bueno aquí Que tiene un pie Con ajuste Un pie Con altura Ajustable ¿Vale? Básicamente Adaptar Tu monitor A tus necesidades No solo te ayuda A reducir la fatiga Y a mantenerte sano Nos hacen hincapié En el tema De que se ajusta Con el tema Del bienestar Que bueno No sé hasta qué punto Tendrá que ver El bienestar O mi bienestar Con que se pueda Ajustar en altura Girar Etcétera Pero bueno Pues ellos Ellos lo hacen hincapié En eso Tiene una base Pivotante ¿Vale? Que lo puede girar 180 grados E incluso Colocarse En posición vertical Dicen que esto es algo Muy útil Para los maquetadores Obviamente Para los maquetadores Pero para otra Mucha gente También Altavoces integrados Que hemos visto ya Que eran de poquita potencia 3 vatios Pero Está bien Yo siempre digo Que esto puede parecer Una tontería Pero Está muy bien Bajo retraso Modo de entrada ¿Vale? Pues muy bien también Obviamente ¿Vale? Esto para el tema Del input lag Que tiene muy poquita latencia Eso siempre viene Fenomenal Por supuesto 6 modos de juego Que aquí no nos vamos a meter ¿Vale? Esto ya pues Lo vas a poder tú Predefinir ¿Vale? Para juegos de FPS De carrera De estrategia Etcétera ¿Vale? Aquí lo tenéis FPS Racing RTS De estrategia Game 1 Game 2 Muy bien Bueno Esto ya son Cositas Propias De lo que es el software De AO Bueno Ahora aquí vamos a ver El precio Bueno Cositas Bueno Vamos a las especificaciones Porque de momento Seguramente Que muchos de vosotros Se está frotando Las manos Diciendo ¡Wow! Monitor 4K Que vale Muy 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 barato Bueno Ojo Ojo Cuidado Ahora Veréis Vale Bueno Ya hemos visto 28 pulgadas ¿Vale? 3840 x 2160 De resolución Es un monitor Pues Con panel IPS 144 Hz 1 milisegundo El contraste 1001 Habitual El ángulo El ángulo de visión El ángulo de visión 178 grados Display HDR 400 Hasta aquí Bien Ya lo hemos visto Ya lo hemos analizado Aquí tenemos Los dos altavoces Tiene soporte Besa Si lo queréis colgar Muy bien Hasta aquí Nada sorprendente Y aquí viene La pega Gente No tiene HDMI 2.1 Tiene HDMI 2.0 Tiene 2 HDMI 2.0 Y 2 Display Por 1.4 También cuenta con USB 3.2 Generación 1 Que trae 4 Vale Trae un montón De puertos USB Eso sí Y ya está Vale Lo importante Venía que Al final A ver ¿Qué pasa aquí? Pues que Al ser 2.0 Nos limita El 4K A 60 Hz ¿Vale? ¿Qué pasa? Que por ejemplo Si tú lo vas a utilizar En consola Sí o sí Ahí Estás limitado En 4K 60 Hz Por ejemplo En un PC ¿Vale? Con el DisplayPort Podríamos irnos incluso Hasta los 144 Hz Con el DSC ¿Vale? Con la compresión ¿Vale? Nos iríamos incluso Podríamos estirarlo En vez de 120 A los 144 Pero en consola Si quieres jugar a 4K Estás limitado Sí o sí A los 60 Hz ¿Vale? En la pega No tiene HDMI 2.1 La única pega Que le podemos poner Pero ahora tú me dirás Bueno y cuánto Al esto se puede comprar Venga dime ya lo que vale Pues aquí tenéis el precio ¿Vale? Este es el monitor Y el precio En Amazon 749 euros Aquí nos lo encontramos Por 649 PC Box Componente En Alternate Lo tenéis por 711 O sea que alrededor Aquí tiene un precio Bastante bueno O sea Por 650 euros Te estás llevando Un pedazo O sea Un pedazo De monitor Ojo Esto es un pedazo De monitor Que sí que es verdad Que Mucha gente No tiene La posibilidad Por ejemplo Si se lo vas a comprar Para PC A lo mejor No tiene la posibilidad De tener un pedazo De gráfica Potente ¿Vale? Para que eso vaya a 4K De manera fluida A 144 A 120 Hz ¿Vale? Hay gente que no tiene Una tarjeta gráfica Muy potente Y Y con el HDMI 2.0 Pues va Sobrado Y no le hace falta más ¿Vale? O mucha gente Que por el motivo que sea El HDMI 2.0 Le sobra O gente Que con el DisplayPort Puede estirarlo A los 120 Hz ¿Vale? Y bueno pues Por poco menos de 650 euros Por lo menos Ahora que estoy grabando el vídeo Ahora quizás te lo encuentres Por menos También tiene Importante VRR Y también tiene otras cositas Que vamos a ver ahora Porque la página El portafolio de AUK Pues es un poquito Limitado Ya sabéis Vamos a echarle un ojo Y luego Cosas buenas Positivas Que no vienen en el portafolio De la página de AUK Que ya sabéis Que hay algunos portafolios Que dan pena Y no te dicen la mitad De las cosas Bueno pues Es compatible Con AMD FreeSync Premium Y también con NVIDIA G-Sync ¿Vale? G-Sync compatible también Y luego también Profundidad de color Tenemos 8 bits ¿Vale? Aquí no nos vamos a ir A los 10 Ni a los 8 más 2 ¿Vale? Nos quedamos con una profundidad De color De 8 bits Y bueno Como digo aquí Lo que son El brillo Dice que 370 Night De forma normal Pero vamos Ya sabéis Que os va a dar picos De 400 Pero tendréis que estar En unos 300 300 y pico De forma normal Así que Nada gente Este es el monitor Que es una auténtica Pasada Así que nada gente Ya digo En cuanto a especificaciones Por este precio Es una auténtica Maravilla Se puede comparar Ya digo Yo Más o menos Lo puedo comparar Con el LG El GN El 950 Aunque hay otras Muchas posibles Comparaciones Lo que pasa Que el precio Aquí lo ponen Bastante económico Más bien Por el tema De que no trae HDMI 2.1 Que es lo que al final Lo encarece ¿Vale? Aquí como no cuenta Con él Pues le pueden bajar Un poquito El precio Además Es 28 pulgadas No es 27 Estamos ya Casi casi Acercándonos Y rozando Los 32 pulgadas Que ya es Bastante más grandote Pero pues todo Lo demás Lo trae ¿Vale? Y esto para jugar Es una auténtica Gozada Eso sí Hay que tener en cuenta Si te vale Con los 60 Hz a 4K O tú Prefieres jugar a 2K O prefieres irte a un ordenador Con DisplayPort ¿Vale? Son las cuestiones Que tienes que valorar Y que pensar Por todo lo demás Pues yo espero Que te haya gustado La alternativa Aquí tienes otro monitor De AOC Que también lo he traído Porque todo el mundo Me dice Que nada más que traigo O la mayoría de monitores Que traigo 4K Traigo menos 2K Obviamente Y todo con HDMI 2.1 Pues aquí tenéis uno Con HDMI 2.0 Yo te espero muy prontito En un nuevo vídeo Si no te has suscrito al canal Pues ya sabes Que estás invitado Y si ya lo has hecho No olvides activar Esa campanita Para no perderte nada Gente Nos vemos prontito Bye bye Chau 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 Gracias por ver el video.